Música Y bien, seguimos desde Villa de Cura llevándoles detalles de la celebración litúrgica al Santo Sepulcro, una de las manifestaciones religiosas que se realiza anualmente en esta ciudad, en el municipio de Zamora, Estado Aragua. En estos momentos nos encontramos al lado de uno de los cargadores del Santo Sepulcro, Ángel Valdivia, para que me comente las tradiciones y costumbres que suele realizar esta ciudad con este santo. Bueno, muy buena tarde, mi nombre es Ángel Rufo Valdivia, hoy los cargadores se han portado de maravilla, el pueblo también, los pagadores de promesas, la cuestión fue allá la guardia, en el momento allá los policías de la mente porque venían entrando, y de la cuestión venimos de la casa del Santo con el estandante de los cargadores, y esta noche voy a cargar yo. Entonces, ¿Cuántos años carga esta imagen? Tengo ya, voy para 18 años. ¿Qué importancia de seguir preservando esta celebración? Bueno, mi motivación es mi devoción de fe, por la salud de mi mamá, y por la cuestión de mis hijos. ¿Qué llamado que le hace a Venezuela? ¿Cuál es el mensaje de paz que le ha dado? Bueno, el mensaje es la mente que han venido mucha gente, de tal parte, ya en la mañana cuando llegamos, ya estaba full de gente, las calles, los travesales, anoche limpiamos la calle, para hacer la limpieza del paso, de la Casa del Santo, para el traslado de la Casa del Santo, hasta la Iglesia San Luis Rey de Villa de Cura. Muchas gracias. Igualmente. Fueron parte de las palabras de uno de los cargadores, de la imagen del Santo Sepulcro, que pueden ver, atrás de mí, pueden ver como veneran, a esta imagen, que viene desarrollándose, después de esta celebración, hace más de 100 años, específicamente, 132 años. Las personas han acudido, a este gran templo de Villa de Cura, a venerar a su imagen, y a rendirle promesas, para la fe, para avivar esa fe de los católicos, que se realiza anualmente, en el Estado de Aragua. Podemos ver como la imagen, es de tamaño normal, es de un tamaño de 1 metro 65, y pesa aproximadamente 60 kilogramos. Podemos ver, como las personas, llevan ofrendas, a esta gran imagen de Jesucristo, venerada en Semana Santa, una semana mayor, una semana de paz, una semana de amor, y de unión, en todos, los venezolanos. Y bien, son parte, pues, de las informaciones, que les llevamos, hasta los momentos, quédense sintonizados, a Teleragua, que a lo largo, de la programación, estaremos ampliando, mayor información, de lo que, se vaya, aconteciendo, con el Santo Sepulcro. En las imágenes, de Rosgar Maldonado, Marjorie Arias, Noticias Aragua. Noticias Aragua.